Nosotros en el tema de producción de semillas y de propiedad intelectual tenemos los estándares al día, somos miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, por lo cual no hay ningún problema. La Unión Europea trabaja con el esquema de certificación de semillas de la OCDE y Argentina no solo somos miembros del esquema, sino que un técnico de nuestro instituto está presidiendo por estos dos años el esquema de certificación de la OCDE, con lo cual no tenemos ningún problema en comercializar semillas en la Unión Europea. Es uno de los destinos más importantes hoy de las exportaciones semillas nacionales.